Muy buen día familia, miren lo que voy a desayunar, es algo delicioso. Me he hecho como un rollito de jamón y queso adentro, está el queso derretido y lo puse a la plancha. Luego me preparé un huevito también a la plancha, unos trozos de tomate, de tomate, no hay tomate, de aguacate y unas fresas. En ese momento encontré unas fresas deliciosas y las aprovechamos. Lo que pasa es que luego vino Marcos y se las comió y no me dejaba. Así que nada, miren qué rico me he desayunado y no tomé café porque ya había tomado. Y era un poco tarde, sobre las 11 de la mañana y ya no me apetecía. Así que nada, ese es mi rico desayuno. Pues miren estas pechugas de pollo, lo que hice fue condimentarlas, ponerlas a la plancha, poner un trozo de bacon a cada una de las pechugas y le puse un poco de nata y luego las cubrí con queso. Y las puse a gratinar. Fue una receta así loca que se me ocurrió que comer, cómo comerme las pechugas no tenía idea. Y miren, quedaron deliciosas. Y la acompañé por supuesto con una rica ensalada de pepino, tomate, cebolla, canónigos y un trocito de aguacate que me quedaba. Las pechugas de verdad quedaron riquísimas y súper fáciles de hacer. Solo fue un poco de creatividad y ganas de comer algo distinto. Y para desayunar me he puesto unos huevos con trocitos de jamón y algo de bacon. También le puse unos trocitos de queso, aguacate, unas cerezas que me apetecían mucho y un café negro. No me preparé cafecito génico ni nada, solamente un cafecito negro. Bueno, pues esto es lo que voy a cenar hoy. He preparado un berat o caballa a la plancha. Más o menos un... Ahora mismo no lo recuerdo porque dejé el papelito en la cocina. Bueno, pues voy a cenar este berat a la plancha con una ensalada de pepino, tomates y cebolla cortadita. Y también me voy a tomar este vasito de caldo de huesos. Y esta va a ser mi rica seda. Miren este rico desayuno. Me voy a comer unos huevitos así revueltos. Le he puesto tomatito cherry, le he puesto un poquito de pechuga de pavo. Esta pechuga es la abraceada, que está muy rica también. Y también le he puesto dos lonchitas de bacon cortadita. Le he puesto a sufleiro y también le he puesto por aquí, que se puede ver, un poquito de queso. De queso eda, así cortadito. También le he puesto 40 gramos de aguacate. Y un café cetogénico que me acabo de preparar también. Esto está súper rico y tengo mucha hambre. Y para comer preparé este rico salmón a la plancha, con un pisto que me quedaba un poco. Y para acabarlo, dije nada, me lo como yo. Como pueden ver, me encanta la morcilla. Esta me parece que es morcilla de Burgos. Ya que tengo varias recetas de morcilla. Y me encantan las morcillas. Pero esta es de Burgos. Normalmente la compro o morcilla de Burgos o morcilla normal de esta de cebolla. Las dos la venden en Mercadona. Pero la morcilla de Burgos, lo único que no me gusta es que tiene algo de arroz. Entonces, me gusta, obviamente, pero intento no comerla tan seguido como la morcilla de cebolla. Para cenar, miren lo que preparé. Preparé unas sardinas a la plancha. Deliciosas. Las hice a la plancha. No las limpie ni... O sea, fueron recién compradas del mercado. La chica me dice, si la vas a preparar ahora mismo, no te preocupes en limpiarlas. Vale. Pues nada, no las limpie. Y lo que hice fue que puse en el mortero ajo, perejil, sal y un poco de aceite. Y en lo que las sardinas estuvieron listas, las cubrí con esta mezcla. Quedaron deliciosas. Y por supuesto, las acompañé con esta rica ensalada fresca. De lechuga, tomate, pepino, cebolla. Delicioso. Yo es que de verdad, acompaño todo con ensalada. Y yo no, de por sí no tengo tantas ganas de comer pan. No soy mucho de pan. Pero yo lo disfruto muchísimo. Más una buena ensalada que un trozo de pan. No soy panera, no soy de mucho arroz. Lo que sí me gusta es la pasta y el dulce. Pero de verdad que yo con este nuevo estilo estoy muy bien. Me siento muchísimo mejor. Y lo mejor es que como rico, ustedes ven que como delicioso. No me privo de ciertas comidas porque no me apetece comerlas. Así que nada, aquí les dejo esta guía, esta orientación, para que hagan lo que quieran. Así que hasta la próxima semana. Hasta luego y muchas gracias.